El pecado Fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz Vendí, come su amor En la cruz, en la cruz, aún primero fui la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe, todavía Jesús Y siempre feliz con Él seré Sobre una cruz Mi buen Señor, su sangre cerramó Por este pobre pecador A quien así salvó En la cruz, en la cruz, aún primero fui la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe, todavía Jesús Y siempre feliz con Él seré Música 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 Música